El IBEX 35 ha rebotado con ganas este jueves impulsado por el gran desempeño bursátil de Solaria. La compañía renovable ha subido con muchísima fuerza, llegando a dispararse por encima del 11% después de varios anuncios clave como los resultados del primer semestre, el acuerdo de compra-venta de energía 10 años con Endesa y, sobre todo, ofrecer unas muy optimistas perspectivas de cara al futuro en el Capital Markets Day de la compañía. Hoy, la agenda macroeconómica ha incluido datos relevantes como los IPC preliminares de septiembre en España y en Alemania. En el primero, la inflación ha subido al 3,5%, pero la subyacente se modera al 5,8%. Bloomberg lleva esta referencia aportada y dice que su incremento respalda el aumento de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Mientras, en Alemania, el IPC se ha moderado más de lo esperado, hasta el 4,5% desde el 6,1% anterior. Además, este jueves se ha anunciado la tercera lectura del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, que ha confirmado el crecimiento del 2,1%. En el ámbito empresarial, la gran protagonista es Evergrande, que ha sido suspendida en bolsa. El presidente de la endeudada inmobiliaria china, Hui Ka Yang, se encuentra bajo arresto domiciliario policial, provocando que la empresa cerrara con pérdidas superiores al 18% en la bolsa de Hong Kong. Asimismo, es noticia Micron que cae un 4,7% en el pre-market tras publicar resultados al cierre de Wall Street. La compañía ha pronosticado unas pérdidas mayores de lo esperado en el primer trimestre fiscal y ha dicho que está trabajando para convertirse en proveedor de envidia. Además, el petróleo sigue disparado, aunque ha moderado su rally alcista después de que el Brent tocara los 97 dólares.